... Toma, las llaves de tu piso. Pero si no corría tanta prisa, Cristina. A mí sí me corre prisa. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Tú tus llaves, yo las mías. Tú tus libros, yo los míos. Ah, tu cepillo de dientes. Si echas alguna cosa en falta, me lo dices. Gracias.